Aquí estamos chicos, conserva tu cabeza, os gusta la miniatura, os gusta el título, hay que conservar la cabeza porque chicos, nos van a venir a cascar, así que dicho esto chicos, que ya me río solo, pero si, ahí vamos a jugar, vamos a sufrir como todos los días y reírnos mucho también con los zombies, con Left 4 Dead, 1 y 2, 2 y 1, como quieran verlo, en donde, en el canal que está en la descripción, ahí nos vemos en nada, en un ratito de nada, que suba esto, reinicie un par de máquinas que ha habido en la actualización de Windows, y nos vemos. Así que, vayan preparándose, tráiganos algo de picar, de comer, de lo que quieran, hasta ahorita.